Hola, mi querido es Juan Diego, viene de la Universidad de Huelva y va a dar una charla sobre la salud mental, pero además con un enfoque bastante interesante, porque el enfoque va a ser ¿qué podemos hacer nosotros por nuestra propia salud mental? Una curiosidad es que Juan Diego fue uno de los primeros alumnos de María Eugenia cuando ella empezó a la clase, entonces viene un poco a cerrar ese ciclo de relación entre alumno y productor, ¿vale? Bueno, Juan Diego, si quiere, segundo de bachillerato de psicología, Juan Diego Buenos días, estoy aquí un poco como asustado, no estoy acostumbrado a enfrentarme a gente como vosotros, de jóvenes y de curiosos y de, primero, solo saco gente más mayor y saco menos curiosidad. No sé, vendré ya la semana que viene con más detenimiento, ahora solo venía a presentarme, yo soy profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva, previamente había estado en la Universidad de Alicante 10 años, llevo todo este tiempo enseñando todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud mental, de la perspectiva de las enfermeras y bueno, yo de la semana que viene estaré a vuestra disposición, de aquí a la semana que viene podéis ir pensando en preguntas o en cuestiones que queráis tratar sobre la salud mental y quiero recalcar sobre la salud mental, no sobre la enfermedad, porque sé que durante el primer trimestre habéis trabajado mucho lo que tiene que ver con los trastornos mentales y las enfermedades mentales y habíamos comentado desde ahora salir de ahí y empezar a hablar de la salud. Y que además, dedicar esta semana si queréis a mirar hacia adentro, a intentar saber cómo de estar mentalmente sano. Y la semana que viene, ahora venís de un examen, por ahí puede haber sentimientos de miedo, sentimientos de frustración, o sentimientos de alegría inmensa porque, ¡guau!, vean esos examen que he hecho, ¿no? Pero, ¿qué hay de darle este sentimiento? Lo dejamos ahí, yo os invito a que hagáis esta reflexión para que lo tengáis ganas, y la semana que viene intentamos desemarañar todo esto que tiene que ver con, o parte, ¿no?, cachito, de lo que tiene que ver con la salud mental, que al final no deja de ser sentirnos bien. Gracias.